Así que esta es la famosa chica de la onda Parece que si te da realmente bien eso de cargarte a mis hombres Venga, vámonos Sí, inténtalo ¡Mal asunto! ¿Qué pasa? ¡Subid por el río! ¡Subeadlos! ¡¿Qué les has hecho?! ¡Sólo me he defendido! ¡Soltado! ¡Saltado el barco! ¡Avivia, entra con nosotros! ¡No! ¡Tengo que cubrir a Joseph! ¡No seas frecuencia! ¡No te preocupes por mí! ¡Qué pasa si el barco! ¡Ya vienen! ¡Quítamelo de encima! ¡Eso está hecho! ¡Cuidado, Amivia! ¡Sí! ¡Escóndete! ¡Saldremos de esta! ¡Por la derecha! ¿Quién más? No nos detendréis No después de todo ¡Maldición! ¡No! ¡Oh, no! ¡Lo han bloqueado! ¡Fuegan a ti! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡No! ¡Nos han atrapado! ¡Prende fuego al barro! ¡Usa tus pirotes de fuego para quemarlo! ¡No hay ningún señor! ¡Viene más! ¡Ajá! 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 ¡Ajá, patita sea! ¡Está tardando demasiado! ¡Nos vamos! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ven! ¡Rápido! ¡Ven! ¡Ya basta, padre! ¡Tomad esa! ¿Os ha gustado? ¡Qué locura! ¡Más a la derecha! ¡El muro manda todo lo que tiene! ¡Ajá, patita sea! ¡Yo no quería esto! ¡Pare con el talas no si hace falta! ¡Hazlo! ¡Diles que ya están muertos! ¡Ajá! 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 ¡Levantá! ¡Densá! ¡Soltá! ¡El puente está lleno! ¡Es un ejército! ¡Fartén en el infierno! ¡Pare conmigo! ¡Pare conmigo! ¡Pare conmigo! ¡Y por los demás! ¡Vale! ¡Te has dejado impresionado! ¡Pero tienes que calmarte un poco! ¡Salimos del cañón! ¡La corriente es fuerte! ¡Centraos en el tibón! ¡Yo me ocuparé! ¡Más bien, chica! ¡La ballesta se te da bien! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Joseph ha muerto! ¡Ven dentro! ¡Protege a Hugo! ¡Ah! ¡Más tarde! ¡Ven dentro! ¡Nos atrapan! ¡Debo liberar al barco! ¡Basta! ¡Te van a matar! ¡Ellos morirán antes! ¡Os ven dentro! ¡A menos que queráis luchar! ¡Alejaos de mi familia! ¡Atrás! ¡Os mataré a todos! ¡¡Atrás! ¡Vamos! ¡¡Otra chica! Los demás luego! ¿Os creéis con derecho, eh? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Para, para! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al barco! ¡Alejaos de mi familia! ¡Está acorralada! ¡A por ella! ¡No! ¡Ya vienen! ¡A cubierto rápido! ¡Atacad! ¡Por la chica! ¡Los demás luego! ¿Os creéis con derecho, eh? ¡Está sola! ¡Y vuestro líder! ¿Dónde está Arno? ¡Da la cara! ¿Quién te crees que eres? ¡Te mataré! ¡Te cerraré la boca con tus tripas! ¡Suscríbete! ¡No tan rápido! ¡No! ¿Qué vas a hacer ahora? ¡No! Estoy aquí. Enséñame cómo te enfrentas a un guerrero con armadura. ¿Por qué corris? ¡He venido a por ti! ¡El barco! ¡Lo vien! ¡Y luego vengo por las cuerdas! ¡Mira, Kay! ¡Tampoco preparada! Matarse te da bien, no lo negaré. ¿Y ahora qué? ¡No! ¡No, no! ¡Sigue! ¡Adelante! ¡Si matas, prepárate para morir! ¡Es lo justo, ¿no? ¡No! ¡No temas! ¡Tranquilízate! ¡Que no te controle! ¡Vuelve! ¡Todavía puedes hacerlo! ¡El barco! ¡Sí! ¡Ah! ¿Te gustan las vistas? ¡No! ¡No! ¡Ven al infierno! ¿Qué te pasa? Pensaba que querías morir. ¡Eso es! ¡Entiérrate! ¡Es propio de ti! ¡Pero te atraparé igualmente! ¡A salvo! ¡Por ahora! ¡Respira! ¿A dónde vas? A encargarme de su familia. Así saldrá. ¡No, desgraciado! ¡Acabemos rápido, chica! ¡Sal ya! ¡No te haré daño! ¡Te lo prometo! ¡Tengo que llegar al barco antes! ¡Muévete, maldito! ¡No lo dejes! ¡Haz algo ya! ¡No! 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 ¡Ahí están! ¡Por aquí! ¡Aquí hay intrusos! ¡No! ¡Allí! ¡Rápido, corre! ¡Estoy muy lejos! ¡No, si los tocaste! ¡Ojo! ¡Lucas! ¡Rápido! ¡Va por ella! ¡Alto ahí! ¿Se acabaron los juegos? Yo te daré juegos. ¡Avithia, no! ¡Quietoso, ya veréis! ¡Hay que ayudarla! Última lección. Si quieres arriesgar, debes estar a la altura. ¡Ah! ¡Hugo! Mirad eso. Refuerzos. Cálmate, se han ido. No vas a morir, ¿verdad? No. ¡Volved! No tenemos mucho tiempo. ¿Qué estáis haciendo? ¡Amicia! 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 ¿Está todo bien?